Muy entretenido, bastante bien jugado, el gol. Gareca que se tira, no puede cabecear la pelota que queda ahí. La gente de Racing pedía mano de Gareca, no tenía intención de jugarla con la mano. Quedó la pelota muerta entre su cuerpo y le quedó para Gustavo López. El zurdazo de Gustavo López y media ciudad de Avellaneda festejaba. En el segundo tiempo el cabezazo de Torres para poner el empate lejos de Islas y para que Racing festejara con mucha alegría. Y a la otra mitad, más uno de Avellaneda, festejaba el empate de la Academia. Los dos se fueron con un puntito, pero un poquito más de alegría por el lado de Racing. Por aquella historia de que hace tiempo que Independiente no gana. Había estas cosas de los clásicos.